Música Reflexiones, un momento que cambiará tu vida Con el Pastor Enrique Gómez Mis amados, seguimos de campaña Algo hermoso Cada corazón debe estar abierto No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios Entonces mis amados, si no deseamos, si no queremos Si no nos disponemos Para que Dios te llene de sabiduría De poder Te bendiga Y todo lo que haga prospera ¿A dónde iremos? Si solo Él tiene palabra de la vida eterna Jesús es la luz del mundo Recordemos Tanta gente Que se quebrantó, que se humilló Dice Mateo 15, 24 Saliendo Jesús de allí Fue a la región de Tiro y de Sidón Y aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija está gravemente atormentada Por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo Despíela pues da voces Tad nosotros Hermanos Él es tu papá Él es mi padre ¿Encontrará algo Que sea mayor que la gloria de Dios? Nunca Dice la Biblia que la luz vino al mundo Pero los hombres amaron Más las tinieblas que la luz Porque sobras eran malas Y no querían arrepentirse Entonces mis amados Si no clamamos la misericordia La gracia La gloria de Dios En este tiempo Solo Dios puede hacerte feliz Solo Dios puede libertar Solo Dios puede bendecir tu trabajo Tu vida Abrir puertas Cerrojos Maldiciones Conjuros Este es el momento de reflexionar Y tenemos que Número uno Ser muy sinceros Porque es la obra de Dios No es la obra de un hombre Que Dios le delega a uno Que Dios le entrega a uno Y uno como administrador Pues tiene que Trabajar Dar los frutos del reino Pero yo trabajo Para el reino ¿Cuántos hijos espirituales Hay alrededor del mundo? Pero son hijos de Dios Sirven a Dios Aman a Dios Honran a Dios Mi trabajo es Hacer discípulos Esa es la gran comisión Que Dios nos dio a todos Ser el ejemplo Ser el testimonio Ser el salud De gloria De poder De bendición De testimonio Por eso Mi estimado hermano Es el momento De que Entendamos Más A todos los que le recibieron A los que creemos En su nombre Nos dio la potestad De ser hechos hijos de Dios Aquí está el milagro Los cuales No son engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Es un milagro De Dios En nuestras vidas Por eso Somos espirituales Mas no carnales Él nos redimió De esa maldición Para que demos testimonio Juan capítulo 1 Verso 11 O 1 en adelante Dice En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era en el principio Con Dios Todas las cosas Por él Fueron hechas Y sin Y sin él Nada de lo que ha sido Hecho Fue hecho En él está La vida Y la vida Es la luz De los hombres Necesitamos guía Necesitamos enseñanza Hermano Este mundo está lleno De tinieblas Lleno de maldad Lleno de desgracia Lleno de muerte Las tinieblas Tienen cubierto Mucha gente Que está desesperada Angustiada Amargada Pero Jesús vino A resplandecer A guiar A enseñar Y las tinieblas No prevalecerán Contra ella Padre derriba Monstruos Géneros Maldiciones Conjuros Hechizos Rompiendo Esas cadenas De lo propio De la muerte Del terror Padre Tú mismo Has declarado Que los enemigos Tuyos Son como La gracia De los carneros Explota Todos esos ritos Satánicos Diabólicos Esa guerra Espiritual Que hay Que tú mismo Nos has enseñado Que no se define Con cosas Humanas Que no es con Espada Ni con ejército Sino con Su santo Espíritu Que hoy Padre sucedan Milagros Señales Prodigios Ahora mismo En el nombre De Jesús Que resplandezca Tu poder Que las almas Queden bajo El poder El amor La gracia La gloria Los milagros Las señales Tuyas Y que podamos Decirle Señor Eres bienvenido Saca ese vacío Esa tristeza Esa maldición Del pecado Del corazón De los hombres Liberta A los padres Haz que esta Gloriosa unción Sea rompiendo Yugos Maldiciones Ligaduras Hechizos Y sea tu nombre Glorificado Sea tu nombre Exaltado Que resplandezca Esa luz Y las tinieblas Se disipan Caen géneros Caen potestades Caen huestes De maldad Está escrito La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecerán Contra ella Hubo nombre Enviado de Dios El cual se llama Juan Este vino Por testimonio Para que diese Testimonio De la luz A fin de que Todos creiesen Por él No era la luz Sino para que diese El testimonio De la luz Aquella luz Verdadera Que tu necesitas Que haces En la maldad Que haces En el pecado Que haces En los vicios Vendiendo tu cuerpo Que el diablo Te cambie De identidad Es terrible Hermanos Como el diablo Convierte hombres En mujeres Mujeres En hombres Es una esclavitud Es una depravación Es una corrupción Que va en contra De la existencia De la creación Divina Cuando Dios Creó al hombre Dijo No es bueno Que esté solo Le haré una mujer Le haré su ayudeon Y le consiguió Le formó De su propio cuerpo A Eva La hizo Hermanos Y todos esos principios Cada día Las tinieblas La gente ciega Enseguecida En la maldad Se revuelca En las orgías Se pervierte En el licor Se arruina Se enferma Se destruye Los vicios Del diablo Es para destruir La creación divina Que es Dios dice Hagamos al hombre Imagen y semejanza Pero como te vas a dejar Destruir Por las tinieblas Por el pecado Por la maldad Por la ceguera Permita que Dios Esa luz divina Arranque esa ceguera Esa maldición Ese yugo Y tú seas libre Para la gloria De Dios Que hermoso Aquella luz verdadera Que alumbra Todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba El mundo por él Fue hecho Pero el mundo No le conoció Pero que cuenta Le vas a dar De toda manera Dios creó al universo Dios vive al del río Para que el hombre elija Pero un día Hay que darle cuenta Y de ahí Se creó el infierno Cuando hubo la rebelión De Satanás El querubín protector Hoy en día Convertido en demonio Y se sacó ángeles Que no guardaron Su dignidad Entonces están reservados Para el día Del gran juicio ¿Qué va a pasar? La salvación vino Pero usted no puede Seguir en las tinieblas Porque te vas Para el infierno Fuera del que Estás viviendo Porque la gente Sin Dios Sin fe Es un infierno Y la misma gente Por sus tinieblas Por su ceguera espiritual Dice No, pero ¿Por qué más infierno? No tengo comida No tengo trabajo Estoy grave Enfermedades Sida Y todo lo que ha conseguido El de las tinieblas Se llama pecado Se llama un delito Contra Dios Porque Dios te creó Para hacerte un ciudadano Un hijo Un heredero Para que Tengas salvación Vida eterna Por eso aquí Somos peregrinos Pero si tú no entiendes Entonces Vas a seguir En el pecado Pueblo de Dios Detertémonos Lo que estás Está viendo Son principios Que Dios Que Dios te capacite Por eso Él dice Vuelvas en a mí Quebrantémonos Delante de él Humillémonos Delante de su presencia Yo espero Este domingo Ya mismo Hay milagros Hay prodigios Hay señales El amor de Dios Nunca pasa Pero vamos a disfrutarlo Vamos a vivirlo Y la luz En las tinieblas Resplandece Y la luz Vino al hombre Amamos la gloria De Dios Amamos el poder De Dios Y vea como Dios Capacita al hombre Contra el mal Contra el diablo Contra el hambre Contra las enfermedades Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Nos dio la potestad De ser hechos hijos De Dios Espíritu Santo En esta hora Que hay una manifestación De gloria Una unción especial Sobre cada hermano Sobre cada hermano Para que entienda Y esté bajo la cobertura Que esté bajo tu poder Que en esta hora Se abran los sentidos Del espíritu Para que podamos Ver Para que podamos Recibir Para que nuestras vidas Son un ejemplo Señor Tú eres El viento Quien ve al aire Nadie Pero se siente Permita que la gloria De Dios Se apodere Permita que la gloria De Dios Tome control Permita que el Dios Del cielo En esta hora Llegue al alma Los tuétanos A tu corazón Padre Padre Revienta Maldiciones Salen Demonios De los cuerpos En el nombre De Jesús De Nazaret Del higo Espíritu Inmundo De hechicería De conjuro Demonios De muerte De terror De hambre De desesperación De amargura Sal de los cuerpos Sal de los cuerpos En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Glorifícate En esta hora Estamos utilizando Tu poder Que nos ha dado Porque tu palabra Dice A los que le recibieron Se va la impotencia La ceguera La ruina La peste Todas esas maldiciones Padre Caen Toda peste Destructora No te llegará Ángel de Jehová Muévete Con poder Y gloria Espíritu Santo Porque fuimos Engendrados Por tu Santo Espíritu Espíritu Divino Muévete En cada corazón En cada río Quema Esa ceguera Quema Esa fracaso Esa derrota Esa maldición Explota Esa hechicería Demonios De enfermedad Sueltan los cuerpos Espíritus Inmundos Salen En el nombre De Jesús De Nazaret Padre En tu nombre Se doblará Toda rodilla En el nombre De Jesús De Nazaret Toda lengua Confesará Por eso Padre Este avivamiento Que iniciamos Que hemos venido Buscando Y que tú Estás acrecentando Día a día Paso a paso Llegó el momento De reventar Yugos Maldiciones Conjuros Padre Por eso Le podemos decir Acerquémonos Confiadamente Lleguemos En espíritu Porque una persona Contaminada En la carne Llena de Euterio Fornicación Laxivia Inmundicia Perdición Prostitución Estás ciega Espiritualmente Pero esa luz divina Te quiere sacar De esa maldición Te quiere libertar De ese yugo Te quiere ahora mismo Hacer heredero De Dios Recibelo En tu corazón Que sacas En el dolor En el sufrimiento En la desesperación En la agonía En la desgracia Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio la potestad De ser hechos hijos De Dios No son engendrados De voluntad humana Es el amor tuyo Es la misericordia Es la grandeza Es la gloria Tuya Padre Que viene al mundo Al corazón Del hombre Para libertar Poder de Dios Mujer de tu ejército Explota maldiciones Blasfemia Muerte Terror Enfermedades Toda opresión Se derriban Todos esos demonios De resistencia De opresión De bloqueo Salen demonios Inmunos Los desalojamos En el nombre De Jesús A las profundidades De la mar En el nombre De Cristo Se derriban Ahora mismo Padre Glorifícate Se acerca Padre Ese momento Grandioso Pero tu debes De estar ahí Esté donde Está la bendición Esté donde Está la gloria De Dios No donde hay Cuentos Donde hay Enredos Donde hay Divisiones Donde hay Infamias Usted sabe Que una persona Cuando se divide Empieza a levantar Chismes Enredos Infamias ¿Cómo va a participar De una persona? ¿Cómo va a ser Hermano De Caín O de Judas Iscariote Que vendió A su maestro? Y mire Cómo termina Eso Hermano Tenga cuidado Tenga cuidado Si hay gente Que se ha descargado Su prepotencia Su orgullo Su vanidad Usted Participe De la gloria De Dios Participe Del poder De Dios ¿Qué hace ahí Hermano? Que le envenenen Su corazón Con chismes Con infamia Si dependemos De la gracia De Dios Dependemos De la gloria De Dios Recordemos Esta mujer Que clamaba Y que le decía Señor Mi hijo Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Está gravemente Atormentada Por un demonio Que tremendo Reconozca Tu situación Que salgas Con esa rebeldía Con esa astucia Con esa sagacidad ¿Qué fruto Has tenido Con vicios? Las series Con mundo Con la fornicación Con el alterio Con cambiar La identidad De hombre a mujer De mujer a hombre Miren las enfermedades Que han llegado Por consecuencia De esa rebelión Por consecuencia De esa maldición Es el tiempo De decirle Dios del cielo Abre mi sentido Corta esta ceguera Arranca esta maldición Quema ese velo Señor Porque padre Que hermoso Cuando encontramos Nosotros Testimonios De gente Que reconoce Y que necesita Ser libre De la maldición Del pecado Pero Jesús Estaba destruida Estaba destruida ¿Qué diremos En este momento? Que la humanidad Anda destruida Hambre Pestes Desempleo Corrupción Atracos Homicidio Genocidio Y si seguimos Y si seguimos Viendo Todos los males De la sociedad Vamos a encontrar Que hay un camino Diferente Donde solamente Si te quebrantas Con humildad Abre la puerta De tu corazón Mire esta mujer Desesperada Señor Ten misericordia Le queda duro Decirle Dios mío Le queda duro Tomar una decisión Dejar al diablo Dejar al pecado Dejar la maldición Dejar de ser un vaso Del maligno Y convertirse En un instrumento De Dios Dios te ha tocado La puerta De tu corazón Esta mujer Cuando el Señor Le dice Yo vine a las oejas Perdidas Pero como ellos No le recibieron Ella dijo Si Señor Pero aún los perrillos Comen de las migajas Que caen de la mesa De sus amos Cuando uno es consciente De la vida que vive Cuando uno es responsable Y no quiere seguir más En la maldad No quiere seguir más En el pecado No quiere seguir Más en la desgracia Ahí está el Señor Jesús Que te cambia Que te perdona Que te hace un ciudadano Del reino Que te ofrece salvación Y vida eterna Aquí la maldad Te destruye Te acaba Y te vas para el infierno Con el diablo Te vas para el lugar De tormento Aquí mismo La maldad Trae en peores cosas La maldad Va de mal en peor Esa es la maldición Del pecado Pero Qué lindo Que tú digas Señor Ten misericordia Jesús de Nazaret Yo quiero Que ahora venga Tu reino Sobre mí Que caiga Esa gloria Yo quiero que Me dé sabiduría Entendimiento Ayúdame Señor Sí Padre Ayúdame Padre Tú lo necesitas Es un acto De fe Que quiere decir Abra tu corazón Y dígale Señor Jesús Haga conmigo Lo que tú quieras Ya estoy arruinado Fracasado Hundido Yo necesito Salvación Yo necesito Un cambio En mi vida Yo necesito Por eso Qué lindo Que ahora mismo Sea usted Heredero De la gracia Y de la gloria De Dios Por eso Es tan hermoso Aprender A no ser un esclavo Del pecado Esclavo De la maldición Esclavo De la enfermedad Esclavo De la prostitución Esclavo De la drogadicción Esclavo Un esclavo Está a voluntad Del amo Y no puede ser El diablo Su papá No puede ser El esclavo Del diablo Dios te vino A libertad Envió a su hijo Jesucristo Una mirada De fe En esta hora Te hace libre De esa maldición Te libera De ese yugo Se rompe Esa cadena Juego de Dios Consume Al maldición En esta hora De gloria Revienta Maldición Unción De poder Cae En huestes De maldad Liberta La sal Espíritu De Dios Ahora mismo Liberta A ese oprimido Mira a esa mujer Enferma Mira a esos hospitales Aquel que va Con tu espada Los vientos Y la mar Te obedece Tú lo puedes Todo Para ti No hay nada Imposible Te pedimos Señales Y prodigios De tu gloria Para que en este Momento Cada vida Cada corazón Abra los sentidos Del espíritu Y pueda decirle Dios mío Abre mi corazón Mi entendimiento Yo no puedo Seguir siendo Esclavo de la droga Yo no puedo Ser esclavo Del alcoholismo Yo no puedo Seguir en la drogadicción Yo no puedo Seguir en la perdición En la prostitución Sea consciente De la vida Que vives Porque solo El poder De Dios Te puede cambiar Él tiene el poder Para destruir Ese pecado Hacerte una nueva Criatura Y que tú veas La misma gloria De Dios Cambia Su lamento En baile La enfermedad En salud La prostitución En una persona Digna Con moral Una persona Nueva Una persona Regenerada Hecha Una nueva Criatura Que solamente El poder De Dios Puede hacerlo Por eso Mi estimado Que lindo Que en esta hora Tú digas Señor Ábreme Ese sentido Esa religiosidad Cae Esa hechicería Se rompe Se destruye Se explota Los yugos Se consumen Se pudren La ruina El amor Padre Invoco esa plenitud De gloria Invoco esa plenitud De amor Para que toques Cada vida En esta hora Para que los millones Sean llenos de gloria Por eso Padre Tú nos has dado Un lugar Para millones Llénalo de gloria De poder De sabiduría Demonios De odio De basura Sal fuera En el nombre De Jesús Peste maligna Sal fuera En el nombre De Jesús Ahora mismo Si Padre Es tu amor Que necesitamos Es salir Del caos De la miseria Del hambre De la corrupción De la maldad Y tú has venido Y nos has enviado Como embajadores Ir y predicar El evangelio Con señales Con prodigio Por eso invoco Esa gloria Tuya Para que en este momento Se han hecho prodigios Para que en este momento Se han hecho señales Para la honra Y la gloria De tu nombre Padre Son promesas Hechas realidad En Romanos 15 8 Por tanto Recibidos Los unos a los otros Porque hay tanta amor Porque hay tanto odio Porque no hay amor El amor Es un regalo De Dios Dios es amor El diablo Vino a matar Y a destruir Y por eso Es que la gente Tiene esos problemas Mientras estén En las garras Del diablo Se odian Mientras estén En las garras Del diablo Se matan Mientras estén En las garras Del diablo Hay miseria Hay sida Si el diablo Vino a matar Y a destruir Dios te quiere liberar Dios te quiere guiar Dios te quiere enseñar Hay manifestación De amor De bondad De salud En esta hora Que lindo Que tu abras La puerta De tu corazón Y le digas Señor Quiero que tu me cambies Que me perdones Que me abra los ojos Del espíritu Y entres a mi corazón Y tomes el control De mi vida Porque Que lindo ahora Salir de una esclavitud De la maldición Del pecado De la prostitución Del sicariato De la desgracia De todas las males Que el diablo tiene Para destruir al hombre Y decir Yo quiero ser Siervo de Dios Yo quiero ser Hijo de Dios Ven a salvar Ven a libertar Ven Señor Pues os digo Que Cristo Jesús Vino a ser Siervo De la circuncisión Para mostrar La verdad De Dios Para confirmar Las promesas Hechas a los padres Para que los gentiles Glorifiquen a Dios Que hace usted Llenando de maldiciones Que hace usted Prestando su cuerpo Para que el diablo Lo use Prestando sus labios Para maldecir Hay gente Que tiene Una lengua Viperina Parecen alcantarillas Maldicen Reniegan Están llenos De esa amargura Súper endemoniados Eso no es vida Que se haga usted Maldiciendo Hasta la comida Maldiciendo A toda hora Y con esa furia Con esa ira Con esa maledicencia Muchos no se dan cuenta Cuanta gente Está atormentada Son demonios Pero Cristo Te quiere libertar hoy Te quiere perdonar Te quiere hacer libre Cuanta gente Lo que consiguen Para drogarse O para envenenarse Con el alcoholismo Y sus hijos Con los pies Descalzos De mal en peor De donde vienen Los cinturones De miseria De gente Que perdió Todas las oportunidades De su vida Porque la Biblia Dice que Satanás Es tan perverso Que cuando posee Las personas Las enseguece Hasta destruirlas Y las destruye En la ruina Las destruye En la miseria Las destruye En el hambre Y los pone A blasfemar Contra Dios Usted ve gente Asesinos Bandidos Toda una vida Ofreciendo paz Ofreciendo Lo que nunca han vivido Será Que un árbol Malo Dará buenos frutos El árbol Malo Da malos frutos El árbol Bueno Da buenos frutos Para eso Vino Jesús A cambiar Esos corazones A sacarlos De esa maldición A hacerlos libres De esa ignorancia Para que tú Le des la gloria A Dios Y viva sano Viva feliz Viva bendecido Donde llega el gozo Donde llega el amor De Dios La paz de Dios Se glorifica en su vida Hay gozo Hay paz Hay amor Hay bondad Hay milagros Hay prodigio Mientras que sigues En la desesperación ¿Qué es lo que estás haciendo? Ir de mal en peor De desgracia en desgracia De tumbo en tumbo De ruina De fracaso Esa no es vida Para eso vino El Hijo de Dios Recordemos El ejemplo De un hombre Llamado Lázaro Murió Y sus hermanas Marta y María Dijeron Señor Jesús Si tú hubieras estado aquí Mi hermano No hubiera muerto Si Cristo llega a tu corazón Su vida Él la cambia Es un milagro Sobrenatural Es engendrado Por el Espíritu de Dios No es religión No es una secta Es el amor de Dios Llegando a tu vida Entiéndalo Entiéndalo Para que veas Que tú necesitas El amor de Dios El perdón de Dios Y que te haga Una nueva persona Que ese hombre de pecado Cuando él Estuvo en la cruz Y dio su vida Allí destruyó Al maligno A esos demonios Para ahora Ha resucitado Y te quiere salvar Te quiere libertar Te quiere sacar De esa maldición Quitar esa ignorancia Esas vendas Para que ahora Adores Al Dios del cielo Glorifica al Dios De la gloria ¿De dónde han venido Las enfermedades? De la misma maldad De la promusquidad Hombres aparejándose Apaleándose Con animales De ahí han venido Al SIDA Vea usted Qué aberraciones hay Qué mañas Qué desgracia Saber Y lo peor Recuerde cuando Dios Destruyó a Sodoma Y Comorra ¿Por qué? Porque los hombres Se habían encendido En su laxidia Unos con otros Hombres con hombres Y de ahí vino La destrucción Y lo mismo Las mujeres Cambiaron el uso Natural del hombre Se encendieron En su laxidia Y luego ¿Saben quién creen? En hechiceros En brujos Que Dios abomina Que Dios odia Porque una persona Perdida Le echa mano A lo que sea Pero cuando hay amor Cuando hay paz Cuando hay gozo Cuando Dios te habla Dios te forma Dios te enseña Él te hace Una nueva persona Una nueva Que es tu Para que el nombre Del Dios De la gloria Sea Tú seas Glorificando a Dios Que dice Para que los gentiles Glorifiquen a Dios Por su misericordia Nadie te puede amar Como el amor De Cristo Jesús Nadie Yo soy uno de ellos Que le digo Señor En medio De todas las cosas De la vida De los hechos Tú nunca nos desampadas Tú nunca nos has dejado Sentimos cada día Más su gloria Más su amor Más su bendita presencia Nos regocijamos Porque en ti Hay plenitud Somos hechuras Tuyas El mundo Tú lo creaste Y nos hiciste A tu imagen Y semejan No para que andemos Descarriados En el pecado En la maldad En la desgracia Sino para que podamos Decirle Señor Jesús Lávame en tu sangre Salvador Límpiame De toda mi maldad Traigo aquí Mi vida Señor Para que la hagas Un altar Para que la llenes De gracia De amor La irradie De tu plenitud De tu grandeza De tu gloria Para que se explote Todas esas maldiciones Del diablo Todos esos yugos Por eso ahora mismo Sigue ministrando Espíritu de Dios Sigue ministrando Mire esta mujer Se quebrantó Se humilló Que saca con esos delirios De matar También Tú puedes caer ahí Porque no solamente La gente Hace la maldad Sino que la misma maldad Lo destruye La misma maldad Los desintegra La misma maldad Los arruina La misma maldad Los enseguez Los enteneores Y ya vemos El mundo Como fieras Hermanos Que por cualquier Cosita mínima Le cegan la vida A un ser humano Por cualquier cosa Por robarle unos zapatos Por quitarle un celular Que diremos A otros niveles De terror De muerte Que diremos Pero el Dios De la gloria Vive para siempre Él quiere tomar control Y sacarte De esa maldición Esclavitud Del diablo De esa cárcel Maligna Donde hay tormento Donde hay maldad Donde hay desesperación Donde hay todo tipo Solamente Solamente la gloria De Dios Puede cambiar Tu ser Padre Tócalos Hasta las entrañas En esta hora Salen espíritus Inmunes Se desarraigan Demonios De enfermedad Explote Esos hechizos Con juros Padre Ahora mismo Mire que hay gente Que se pabonea Con la brujería Padre Pero tú La vomitas Envía a tu ejército De gloria Y ahora mismo Glorifícate Actúa Perrama Un pentecostés De gloria Que es lo que Proclamamos Que es lo que Necesitamos Que es la vida La naturaleza La grandeza La gloria Tuya Señor Jesús Si Padre Alaba a los que el vive Dios te creó Para que le des La honra y la gloria Fuera amargura Fuera blasfemia Fuera palabras Fuera palabras Oxenas Grocerías Toanería Veamos los problemas Que hay en los hogares Veamos como El Estado mismo Está impresionado Ver como se matan Los hombres Las mujeres Se destruyen Se odian Que es lo que hay ahí Odio Y quien da Eso El diablo Y usted no lo sabe Usted puede decir Tengo el sed de matar Pero tras de eso Hay demonios de homicidio Y cuando la gente Cae a la cárcel Se lamenta Ese Pero yo no fui Tienen el doctor Niégalo todo Y eso es gravísimo Ver unas situaciones Usted no fue hecho Para que el diablo Lo utilice Usted fue hecho Para la gloria De Dios Usted fue hecho Para que honre a Dios Para que le glorifique No para que sea un esclavo De la maldad Me parece verte Desesperado Enferno Destruido ¿De qué te ha servido Andar en el pecado? Si cada día Su vida Se va destruyendo Si cada día Su cuerpo Como casa del enemigo O del diablo Está destruida Porque ese Es el padre De toda esa cantidad De maldiciones De toda esa cantidad De engaños De toda esa cantidad De desgracias Pero es el tiempo De salvación Es el tiempo Oh Dios te quiere guiar Dios te quiere enseñar Dios te quiere llenar De fe De esperanza De gozo De paz Solamente crea Solamente humíllate Y dígale Señor Ven tu poder Sálvame Tu misericordia Tu grandeza Tu bondad Señor Ahora mismo Libértame Señor Porque tú has venido A buscarme Él te está buscando Sabe que Papá Dios Le duele Que tú estés En un padecimiento A Papá Dios Le duele Que usted esté En amargura O en la cárcel O con un sida O en una clínica Que lindo Que tú abras tu corazón Y le digas Señor Yo necesito Tu amor Yo necesito Señor Que venga Tu gloria Sobre mí Invoco Tu bendita Presencia Y tu poder Para que miles Sean sanados Bendecidos Prosperados Rompe Esas cadenas De la desgracia Destruye Esas cadenas De la maldad Quiebra Las padres Quebrántalas Ahora mismo Vende Los cuatro vientos Derrama señales Prodigios En el poder De tu santo espíritu De que podamos Gozarnos Y podamos decirle Señor Tú lo llenas Todo Y de ahí es que Viene esa palabra No me avergüenzo Del evangelio Porque es Poder De Dios Es la misma Gloria De Dios Que lindo Que Dios Levante Vemos hombres Como Moisés Un hombre Común y corriente Pero Dios Tenía un plan Dios Le llamó Para hacer un gran jefe Para sacar al pueblo De la esclavitud Y ponerlo Como Un príncipe Para la gloria De Dios Y que hermoso Que tú puedas decirle Señor Yo sé que en el fondo Hay amor Pero por causa Del pecado De la maldad Hay odio Hay desgracia Hay vicio Señor Jesús Cámbiame No quiero pedecer Ven papá En este momento Solo tu gracia Tu sabiduría Puede hacer Hombres felices Padre Puede hacer Corazones nuevos Solamente tu misericordia Puede hacer Vidas nuevas Y esta es la proclamación Del evangelio Donde Jesús De Nazareno Da su vida Para salvarte De esa maldición Padre activa Tu gloria Tu grandeza Tu misericordia Tu poder En este preciso momento Mira Señor Esos hogares En ruinas En odio Señor Señor tu paz Tu amor Tu bondad Que reine Que seas tú Del huésped Invisible En los hogares Pero derrama Algo Extraordinario Sublime Padre De tu poder Tu misericordia Para que ellos Sean levantados Bendecidos Para que ellos Te conozcan Señor Necesitamos Manifestación Del reino Necesitamos Manifestación De gloria Necesitamos Manifestación De poder Señor Oh Padre Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Quizás el diablo Te tiene sentenciado A la ruina A la hambre A la muerte Pero en Cristo Hay vida Hay vida En abundancia Hay poder Hay salvación Gracias Gracias Cristo Bendito Crea mentes nuevas Circuncide Esos corazones Salen Demonios De odio Del terror De la muerte Del chantaje Padre En esta hora Intervienen Necesito tu ejército Porque necesitamos Derribar Esas potestades De la muerte Del terror Del hambre De la enfermedad De la miseria Y solamente Con tu poder Con una intervención Tuya Tu Señor Hiciste Nos creaste Y por eso Para ti No hay nada Imposible En esta hora Creemos Dependemos Confiamos En tu grandeza Mis amados Es el tiempo De que te reconcilias Y abras tu corazón Ese ejemplo De esa mujer Con su hija Atormentada Vino a Jesús Ten una experiencia Hermosa con él Ven a Cristo Jesús Esta mujer Dijo Mi hija Está atormentada Ven Señor En ti hay salud En ti hay vida Y que lindo Que esa luz De gloria Hoy resplandezca En lo profundo De tu corazón Hoy resplandezca En lo profundo De tu ser Y ves ese camino Que Cristo Trazó Entregando su vida Porque no es Hermanos gratis La salvación Es gratis Pero el precio Que pagó El mismo padre Enviando a su hijo Dando su vida Entregándolo todo En amor En obediencia En agnegación Se despojó a sí mismo Y llegó hasta la cruz Y venció Y resucitó Para que hoy Tengamos vida Eterna Salvación Ese camino No es el camino Que tú debes Hermano En que tú estás En que te encuentras Ahí no debes de seguir En ese camino Del terror La maldad te destruye Y lo peor de todo Es que hay gente Una vez Una muchacha Tenía un novio Y algo pasó Entre los dos Y ella Dijo Mejor me quito la vida Y llevaba Más de cinco años El veneno Hasta el cabello Quedaban los ojos Los huesos Y nada que se moría Es que uno No es dueño de nada Aquí somos peregrinos Pero la ignorancia Ha hecho que la persona Viva engañada De mal en peor De maldad en maldad De pecado en pecado Y de maldición en maldición ¿Cómo crees tú? Que haciendo maldades Te va a ir bien Que en el pecado Te va a ir bien Que en la maldad Te va a ir bien Si son cosas Destructivas Si son cosas Que van en contra De la moral En contra De los valores En contra De la dignidad Tú estás equivocado Pero Cristo Jesús Hoy te da amor Paz Gozo Paciencia Bondad Fe Ansiedumbre Quiere hacer de tu vida Una nueva criatura Y esto Hemos encontrado Millones de almas Alrededor del mundo La paz de Cristo El amor Del Señor Jesús Dios nos permitió Estar en ese mundo De pecado De tinieblas Para ahora Experimentar una nueva vida Donde está ese amor grande Ese gozo La gente llama fanatismo La gente llama religiosidad Porque no conocen Porque no participan Pero todos los redimidos De la sangre de Cristo Por el poder de Jesús Hay gozo en el alma Hay gozo en el espíritu ¿Qué saca Si usted disfrazándose Hermano Para tener paz Veamos un fumador Cómo termina Sus pulmones Veamos Un borracho Cómo termina Su organismo Un drogadicto Y así empezamos Enumerar Cada delito Cada pecado Y ahí es una maldición Ahí Pero Dios No hizo al hombre Para eso Pero el enemigo De la justicia Y tu enemigo Que te engaña Que te usa Para que te llevas Para el infierno El día Que se muera el cuerpo ¿A dónde va a ir? La gente tiene Ahí una palabra Ahí está Está ya con Dios Pero si fue un bandido Si hizo todo lo contrario Del camino La verdad y la vida Usted no puede hacer maldades Y esperar bienes El que ande en la maldad En ella perecerá Entonces Cuando Dios destituyó Al querubín protector Le dio Le dio todo Dios quiere Hacerse cargo Nadie te quiere Nadie te ama Solo el poder De Dios Puede cambiar Tu ser Solo el amor De Dios Te puede hacer Un ciudadano Del reino Y donde hay Amor Hay gozo Hay paz Hay fe Hay bondad Hay Hay negación Donde se disfruta Una vida De bien Una vida De gozo Una vida Con la paz De Dios No la paz humana ¿Cuántas Se quemaron la paz Y miren cómo está? Esas son cosas Humanas Son pactos Humanos Porque la voluntad De Dios Es diferente No Hay variedad No hay engaño En él Sino solamente Su misericordia Solamente Su gracia Y solamente Su amor Vamos en esta hora Padre Un pentecostés De gloria En este momento Porque esperamos Oh Dios Ver Disfrutar Y gozarnos En tu poder Recocijarnos En tu gloria Y ser más Que vencedores En el nombre De Jesús De Nazaret Dejando Destruyendo Rechazando El pecado La maldición La religiosidad El engaño Y decirle Señor Jesús Señor Jesús Ten misericordia Glorifícate ahora El rompimiento De maldiciones De oposición Derribamos Los monstruos Esos géneros Si Padre Glorifícate Está escrito En tu palabra Los enemigos De Jehová Son como La grasa De los carneros Padre En tu misericordia Salva La salva Sana Los enfermos Liberta Los cautivos Y ahora mismo Toma el control Le queda difícil Decirle Señor Jesús Perdóname Ayúdame Sácame Cámbiame Vengo a ti El mundo ya Está llegando A su final Y la final Del mundo Va a ser Desastroso Será tan tremendo Lo que viene Que la Biblia Llama La gran Tribulación Que aún Los hombres Buscarán La muerte Y no la Llegarán Le dice A los Montes Que caigan Sobre ellos Y esto va a ser Terrible Y por eso Cada día Este mundo Está en Ascuas Este mundo Ciego Tenebroso Está para Perecer Por eso Cuando Cristo Vino a Trasar Este camino De salvación Esteban Cuando le Quitaban La cabeza Piedra Vio Los cielos Abiertos Dijo Allá Veo A papá Dios Y a su Hijo A su Diestra Y Él Dice No se Turbe Vuestro Corazón Creed En Dios Creed También En mí En la Casa De mi Padre Muchas Moradas Hay Voy Pues a Preparar Lugar Para Vosotros O sea Que aquí Cuando dejamos Este cuerpo Hay un Lugar Eterno Y es la Casa De papá Dios Recibe Al salvador Entrega Tu vida Porque para El diablo Y sus Demonios Sus Asecuaces Está el Infierno Está el Lago De fuego Y ahí Va a ser Algo Terrible La Biblia Nos da Una Parábola Un ejemplo De ese Hombre Que hacía Banquetes Todos los Días Y Se vestía De púrpura Pero un Día Murió Y llegó Al infierno Y decía A este Pobre Hombre Llano De Llagas O A Saro Venga En cuanto Ya traiganme Un poquitico De agua Esto es Terrible Esto es Tremendo Esto es Espantoso Y si La maldad Te ha Dado Esos Frutos De Desesperación Como se Da El mismo Infierno Es la Antesala La maldad Del pecado Pero Tras de tu Vida Está Satanás Que lo Ha dañado Lo Ha pervertido Pero Dios Te quiere Sacar De esa Maldición Dios Te quiere Redimir De esa Maldición Y Para eso Hoy Entrega Tu vida Al Señor Jesús Reconcíliate Si Padre Vigoriza Toma Haz que Tu nombre Sea Exaltado Haz que Tu nombre Sea Glorificado Mis Amados Solo Te Digo Abre Tu Corazón Yo Lo Hice Y Le Dije Señor Jesús Sácame Sálvame Perdóname Libertame Hazme Libre De Esa Maldición Y Llevo Años De Trabajo Feliz Contento Bendecido Y También Siendo De Bendición A Multitudes Vea Usted Ese Cambio Que Saca Usted Hermano Con El Odio Con La Desgracia Con La Muerte Con El Terror Con El Vicio Quien Te Quiere Ni Usted Mismo Por Si Usted Apalorara Su Vida Y Entendiera El Amor De Dios Que Tiene Para Con Usted Diría Dios Mio Sálvame Esto No Es Vida Estoy Engañado Estoy Ciego Perdóname Cuando Más Dios Te Dice Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Todas Son Hechas Nuevas Mis Amados Este Es Un Tiempo Este Es Un Tiempo Que Dios Te Da Para Salvarte Del Infierno En Que Vives Y Del Lago De Fuego Que Es El Infierno Que Es La Muerte Segunda Donde El Diablo Y Sus As Cuaces Se Van Para Allá Con Sinceridad Esta Mujer Hoy Dijo Señor Mi Hija Está Atormentada Por Un Demono Es Tu Vida Son Tus Hechos Lo Que Haces Lo Que Vives Que Dios Tenga Misericordia Y Te Haga Libre De Esas Maldiciones Ven Al Camino De Excelencia De Amor De Gozo De Bondad De Misericordia De Grandeza De Fe De Milagro De Prodigen Ahí Está El Salvador Del Mundo Para Darte Vida Y Vida En Abundancia Así Que Mis Amados Estamos En Oración Seguimos En El Ayuno Estamos Trabajando Para Extender El Reino Porque La Obra Es Maravillosa Y Solo Dios Puede Hacer Lo Que Nadie Ha Hecho Por Tu Vida Mis Amados Seguimos Orando Agradezco Sus Oraciones Y Ofrendas Todos Sean Bienvenidos Reflexiones Reflexiones Un Momento Que Cambiará Tu Vida Con El Pastor Enrique Gómez Mi De Mes De 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 Gracias.